Hoy iniciamos ya con 42 nuevos jóvenes que van a iniciar las prácticas con el ICP. Tenemos de ingeniería ambiental, de petróleo, de electromecánica, ingeniería de sistemas, de topografía, en el cual ellos van hasta el ICP a hacer sus prácticas en el campo. Allá van a tener todas las garantías que ofrece el ICP para que estos estudiantes puedan adquirir nuevas experiencias y fortalecer sus conocimientos. Es algo muy gratificante que las unidades le preste a uno y le brinde la oportunidad de poder hacer las prácticas y más en una empresa tan grande como esta. Tener la oportunidad de hacer nuestras prácticas en el ICP en Ecopetrol es bastante importante y nos enorgullece poder hacerlo. Sí es difícil conseguir prácticas. Para muchas personas no tienen un trabajo. Que tengan ahora la posibilidad de hacer prácticas y no tener que trabajar además, pues es bastante bueno. Es un acuerdo y un convenio que se hizo entre la academia y la parte empresarial con una empresa importante para que nosotros desarrollemos allá la teoría que ya se aprendió. Aprovechar los conocimientos que adquirimos acá y ponerlos en práctica allá. Dejar lo mejor de la universidad allá con la empresa. Aprovechar los conocimientos que adquirimos acá.